Mi luz es volando en los campos de trigo, anoche sentado fumando contigo. En esa colina humvecida entre humo, lo he visto contigo, ya tengo testigo. No digas mañana que fue un mal sueño, creaban figuras, pudiste tú verlo. El sol aún lucía insistiendo a lo lejos, habrá que pensar qué decir al granjero. Arriba y abajo en los campos de trigo, en nuestras cabezas seguían su ritmo. No quiero pensar que nos falta un tornillo. Fue anoche sentado fumando contigo. 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 Gracias.